No hay nadie como él, uno loco de Master of the Game Con su despensa y su estilo, se apreta un flame Nadie puede competir en el líder de Master of the Game Es el número uno, uno loco de la Shaman Play Game Oh yes, puede ser control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no, no loco, el Dog Full Game Oh yes, no hay quien lo detenga Es el número uno, es todo el game, consignen y sufren No loco del rey, indiscutible, full game Con cada jugada de Master of the Disaster, full brain No hay nadie como él, uno loco de Master of the Game Con su despensa y su estilo, siempre está full brain Nadie puede competir, él es el Master of the Game Es el número uno, uno loco del rey, indiscutible, full game Oh yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando con moda, Rafa, contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no, no loco el God Full Game No hay quien lo detenga, es el maestro del game Con su ingenio y su talento, siempre está en su frame No, no, loco del rey, indiscutible, full game Con cada jugada de Master of the Disaster, full brain No hay, no, loco del rey, indiscutible, full game No hay no correré, discutir el fútbol game contra la jugada In the master of disaster, fútbol break The master of the game The master of the game, he's got the skill, he's got the fame No no loco, he's breaking all the rules, his style and grace, he's no fool From the game screen to the online world No no loco, you're a digital fame With your quick reflexes and staging plays You're a softball, you set the blaze No no loco, tienes el maestro del juego Con su flow, las fiestas, el prende Bailando y cantando, el rey del reggaetón Conquistando corazones, él es el campeón En las redes sociales, todos hablan de él Con su música, el mundo se estremece Las chicas y chicos locos por su ritmo El rey de la pista, él es el motivo No no loco, tienes el maestro del motivo No no loco, tienes el maestro del juego Loco del juego Suena la música, los cuerpos se mueven No hay quien le gané, él es el número uno No no loco, tienes el rey del reggaetón No no loco, tienes el rey del reggaetón No no loco, tienes el rey del reggaetón No hay nadie como él No loco del master of the game Con su destreza y su estilo siempre está en su juego Nadie puede competir, todos lo ven con el sombro Es el número uno No no loco La leyenda continúa No no loco, sí Juega con habilidad, no tiene rival Y va peteando como garrafa Contra quienes en la final En cada movimiento Sorprende con más tría El mundo lo conoce No no loco La leyenda continúa No hay quien lo detenga Es el maestro del juego Con su ingenio y su talento Siempre sale el vencedor No no loco El rey indiscutible del reggaetón Con cada jugada Demuestra su grandeza una vez más Oh, sí No no loco No loco El rey indiscutible del reggaetón Con cada jugada Demuestra su grandeza una vez más Oh, sí El rey indiscutible del reggaetón El rey indiscutible del reggaetón En los casados no tan son No hay nadie como él No no loco The master of the game Con su destreza ahí Su estilo siempre está en su juego Nadie puede competir El maestro del juego Es el número uno No no loco La leyenda continúa Oh, sí Juega sin control No tiene rival También que te ando como garrafa Contra Quilmes en la final Podra limitarlo Pero igualarlo jamás El mundo lo conoce No no loco La leyenda está continuada Oh, sí No hay quien lo detenga Es el maestro del juego Con su ingenio y su talento Siempre sale vencedor No no loco El rey indiscutible del reggaetón Con cada jugada Remuestra su grandeza una vez más Oh, sí Oh, sí De master su grandeza una vez más Oh, sí No hay nadie como él No no loco Master of the game Con su destreza y su estilo Siempre está en su juego Nadie puede competir El maestro del juego Es el número uno No no loco La leyenda continúa Oh, sí Juega sin control No quiere rival Gambeteando como garrafa Contra Quilmes en la final Podrán imitando Pero palarlo jamás El mundo lo conoce No no loco La leyenda continúa Vale, el mundo lo conoce No no loco La leyenda continúa Si no hay quien lo detenga Es el maestro del juego Con su ingenio y su talento Siempre sale de vencerlo No no loco El rey indiscutible del game Con cada jugada Remuestra su grandeza una vez más Oh, sí Oh, sí